Ahora hay que ir a mi compañía academia Tienes cuerpos Es un malavoz también, es un archivo todo Adiós para esta que grabamos con el maestro Jorge Aníbal Serrano Sube y dice Jorge Aníbal Jorge Aníbal Jorge Aníbal Ya ni así Jócer quedó con odio Que me extraña si no me ves Que no me cuesta ser perfeccion Que nunca estropas dos horas No le das cuenta sientas mal Por sí necesitas un beso Oye e oye, me ante Soy un ejemplo de desastre Quizás o nunca se me hace lo que me gustas Que me has hecho a vos te quiero De tu cumpleaños me olvidé No sé qué día cumplimos, ¿ves? Yo nunca te regalo el cielo ¿Quieres que me gustan los textos? Cantar pendiente de los dos Soy una egoísta y eres sincero Pero es un ejemplo de desastre Soy un ejemplo de desastre Quizás o nunca se me hace lo que me gustas Que me has hecho a vos te quiero De tu cumpleaños me gustas Que me has hecho a vos te quiero No sé qué día cumplimos, no sé qué día cumplimos Quizás o nunca se me hace lo que me gustas No sé qué día cumplimos, no sé qué día cumplimos Que me has hecho a vos te quiero Quizás o nunca se me hace lo que me gustas Quizás o nunca se me hace lo que me gustas ¡Gracias!